Hagamos un trato, cuando sientas tu herida sangrar, cuando sientas tu voz soliosar, cuenta conmigo. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos, y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense, ¡qué delirio! A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra, uranio sin motivo, no piense, ¡qué flojera! Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no para que vaya presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.